¡Suscríbete al canal! ...lamenta ejecuciones de inocentes en la llamada guerra contra las drogas emprendida por el gobierno. Arzobispo de Santiago de Chile es citado a declarar por presunto encubrimiento de abusos. Iniciamos el programa contándoles que a pocos días de la votación en el Senado argentino sobre el proyecto de ley que legalizaría el aborto, el Episcopado de Argentina alentó nuevamente a la defensa de la vida. A pocos días de la votación por el proyecto de ley del aborto en el Senado argentino el próximo 8 de agosto, distintas comisiones episcopales se manifestaron a través de un comunicado titulado Renovemos la esperanza vale toda vida, en el cual alientan a los fieles a realizar acciones concretas y permanecer unidos mediante una oración fervorosa y en comunión espiritual por la defensa de la vida en ese momento tan decisivo. Además, motivaron a las familias a rezar la oración por la vida escrita por San Juan Pablo II y a participar de forma responsable en las actividades que se realizarán en todas las diócesis de los días previos y el mismo día de la votación. Tal como declara el pueblo argentino, no es solo un anuncio, sino un compromiso que asumen por ser cristianos y formar parte de la sociedad argentina. Como se recuerda, luego de un debate que duró dos meses en la Cámara de Diputados del país, se aprobó el proyecto de legalización del aborto que permitiría realizar dicho acto de manera libre hasta la semana 14 de gestación y hasta los nueve meses de embarazo bajo las causales de violación, riesgo de vida y salud de la madre e inviabilidad fetal. Por este motivo, animaron a todos los devotos a renovar la fidelidad en el servicio y el cuidado de la vida por nacer. Así que ya saben, todos los argentinos, la invitación es a hacer obras concretas y a permanecer unidos todos en esta lucha contra el aborto. También importante que todas las personas se informen de las actividades que van a haber en las diócesis para que puedan asistir a ellas. Esta es una causa universal, porque si los derechos humanos existen, son universales. Si son solo para algunos, ya dejaron de ser derechos humanos. Por otro lado, en el marco de la festividad de San Joaquín y Santa Ana, el Papa Francisco pidió cuidar a los abuelos como un tesoro. Veamos. El Papa Francisco pidió el pasado jueves 26 de julio, día de la festividad de San Joaquín y Santa Ana, cuidar de los abuelos como un tesoro, amarlos y facilitar la comunicación con sus nietos. En esa fecha en que la iglesia celebra a los padres de la Virgen María y abuelos de Jesús, el sumo pontífice, mediante un mensaje difundido en su perfil de la red social Twitter, resaltó la importancia de los abuelos en las familias. Como se sabe, el Santo Padre suele aprovechar esta ocasión para dedicarles unas palabras, ya que como aseguró durante una misa en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro en 2013, los abuelos son como el buen vino de la sociedad. Además, pidió que el Señor los bendiga y que les permite envejecer con sabiduría y con dignidad para poder transmitírsela a los demás, ya que para la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana fueron personas de profunda fe y confianza en Dios que se encargaron de educarla en el camino de la fe, alimentando en ella el amor hacia el Creador y preparándola para su misión. Desde aquí un gran abrazo a todos los abuelitos, que son esos tesoros de las familias. Sigan el ejemplo de San Joaquín y Santa Ana, ellos que supieron transmitir la fe a su familia. En otras noticias, el arzobispo de Manila, en Filipinas, lamentó la muerte de inocentes, producto de la guerra contra las drogas emprendida por el presidente del país, Rodrigo Duterte. El arzobispo de Manila, en Filipinas, Cardenal Luis Antonio Tagle, lamentó la muerte de miles de inocentes desde que el presidente del país, Rodrigo Duterte, asumió el poder en 2016 y emprendió una lucha contra las drogas duramente criticada por haberse cometido ejecuciones extrajudiciales. En un mensaje a la Nación pronunciado el pasado 23 de julio, el presidente de Filipinas manifestó que su campaña contra las drogas ilegales está lejos de haber terminado. De acuerdo al portal UCA News, la policía local reportó que en los últimos dos años hubo más de 23 mil asesinatos en Filipinas y diversas organizaciones de derechos humanos apuntan a que estas muertes probablemente estén relacionadas a la guerra del gobierno contra el narcotráfico. El narcotráfico es un flagelo de tal magnitud que corrompe la sociedad, asesina, acaba con vidas, que uno quisiera acabar con ese flagelo por todos los medios, pero eso sería un mal mayor. El fin nunca justifica los medios, cada medio tiene que ser justo. En otras informaciones, un violento ataque a la Iglesia de Jesús de la Divina Misericordia en Managua, Nicaragua, dejó el templo marcado por las balas de los paramilitares afines al presidente Daniel Ortega. Estas son las marcas que dejó el ataque perpetrado por grupos paramilitares a la parroquia Jesús de la Divina Misericordia en Managua, Nicaragua. Y es que la noche del pasado 13 de julio, simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega asediaron la iglesia durante más de 15 horas, mientras 155 estudiantes buscaban refugio en el templo. Las balas dañaron la fachada y rompieron las ventanas del lugar, pero los partidarios de Ortega no se detuvieron ahí, sino que continuaron su arremetida hasta ingresar a la pequeña capilla ubicada detrás del templo, donde incluso abrieron fuego contra el sagrario. Esto es lo más sagrado para los católicos, que aquí está Jesús sacramentado y recibió esos dos impactos. Pero en medio de todo, recibió los dos balazos y no se movió ni un centímetro de su lugar. Los jóvenes fueron auxiliados por el párroco Raúl Zamora y el vicario Erick Alvarado, quien aseguró que las marcas del ataque permanecerán como recordatorio del sufrimiento del pueblo. Estos agujeros de las paredes, del Cristo, el sagrario, las ventanas van a permanecer así, porque es un testimonio del dolor del pueblo nicaragüense. Si se repara, es como que no pasó nada. Eso queda como recuerdo del sufrimiento, del dolor, de la muerte. Son más de 300 hermanos que han muerto. Esta es solo una muestra más de los ataques perpetrados por grupos paramilitares afines al gobierno contra la iglesia y el pueblo nicaragüense. El arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes, y varios obispos del país han condenado rotundamente la represión e instaron a las autoridades a escuchar el grito de los jóvenes de Nicaragua. Y seguimos con información desde Nicaragua, donde el arzobispo de Managua celebró una misa de desagravio a raíz de un ataque a la iglesia de Santiago Apóstol de Ginotepe por parte de grupos paramilitares. El arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes, celebró una misa de desagravio en la iglesia de Santiago Apóstol de Ginotepe, atacada en julio por paramilitares y simpatizantes del gobierno, e hizo un llamado a los fieles a no dejarse provocar por estos grupos violentos. En la cuenta de Facebook de la arquidiócesis de Managua, se informó que el purpurado también exhortó al pueblo a no contestar el mal, pues el odio se puede vencer con el amor que Cristo da a cada uno de sus hijos. Asimismo, se indica que durante la Eucaristía los fieles recibieron emocionados al cardenal y a los sacerdotes que lo acompañaron. Finalmente, el purpurado agradeció los gestos de cercanía, oración y cariño por los pastores de la iglesia. Como se recuerda, hace unas semanas los paramilitares y simpatizantes del régimen profanaron y saquearon la parroquia Santiago Apóstol y agredieron al cardenal Brenes, monseñor Silvio Báez, a anuncio apostólico del país y a algunos sacerdotes. Por otro lado, el obispo de Ginoteca, monseñor Carlos Herrera, informó que los prelados de Nicaragua acordaron enviar una carta al presidente Ortega para saber si en realidad quiere que la iglesia continúe como mediadora y testigo del diálogo nacional propuesto por el mandatario en abril. Pensar el mal con el bien, el mensaje que nos queda y que nos envía el cardenal de Nicaragua que por estos días puede sufrir una situación tan difícil, tan complicada, pero que nos enseña que sólo el amor de Dios es el único que puede ayudarlos y calmar la situación. Jesús nos enseña que el perdón es el camino a la verdadera paz, a una paz que se cimienta en la justicia, o sea, en el respeto de todos, dando a cada quien lo que le corresponde. Por otro lado, en Chile, el arzobispo de Santiago fue citado por la Fiscalía del país para declarar sobre un presunto encubrimiento de abusos sexuales. El cardenal Ricardo Esati, arzobispo de Santiago, fue citado por la Fiscalía Regional de Rancagua para declarar el próximo 21 de agosto debido a una eventual responsabilidad que podría calificar como delito de encubrimiento en casos de abuso sexual, de poder y de conciencia. Ante esto, el arzobispo de Santiago aseguró que nunca ha encubierto ni obstruido a la justicia y agregó que como ciudadano cumplirá con su deber de contribuir con todos los antecedentes y esclarecer los hechos. A raíz de esta citación, varios manifestantes se presentaron en la Catedral de Santiago el 25 de julio con carteles que pedían la renuncia de los obispos chilenos. El suceso propició diversas opiniones. Vamos a ver qué resulta de todo eso. Yo no soy nadie para juzgar antes de. Quiero saber todo el proceso y ahí te contesto la pregunta. ¿Te parece? La justicia está haciendo su trabajo. Ha determinado de que tiene que ir a declarar en calidad de imputado el cardenal Esati. Nosotros creemos que él debería dar un paso al costado. Toda la iglesia está hecha por seres humanos. Tenemos que saber eso. No sé si culpable o inocente. Yo vengo por la fe que tengo por Dios, por Jesús. Por eso vengo para acá. Como se sabe, la Fiscalía Nacional de Chile dio a conocer que 158 miembros de la iglesia en este país están siendo investigados presuntamente por cometer o encubrir abusos sexuales contra menores y adultos. En este contexto, el cardenal Ricardo Esati reiteró su compromiso con las víctimas, la búsqueda de la verdad y el respeto a la justicia civil. Saludamos la disponibilidad del cardenal para ayudar a hacer luz sobre estas situaciones, sobre estos crímenes y también para que ayude a que no se vuelvan a dar nunca más dentro de la iglesia. Y en otros ámbitos, hace unos días en París, Francia, se suicidó a los 31 años Oksana Sashko, una de las fundadoras del movimiento feminista radical Femmin. Veamos un poco quién era. Femmin. 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 Una persona dañada por su pertenencia en este grupo que exacerba justamente el descontrol, el exceso, todo lo que contribuye a que una vida finalmente pueda quedar en un lugar muy oscuro. Nos unimos a las oraciones de su ex colega, Sarah Winters, que sí encontró en Jesús y en la fe católica la salida de ese mundo tan oscuro. Que descanse en paz esta mujer que tuvo una vida de muchas inquietudes y muchos excesos. Que Dios tenga misericordia de su alma y que pueda encontrar el consuelo que necesita. Amigos, ahora tenemos que hacer una pausa, pero al volver tendremos a nuestra corresponsal española desde Irak, contándonos la situación de los cristianos en ese país. Campeonato de fútbol en Colombia congrega más de 600 sacerdotes. Ya retornamos con más información en WTN Noticias. ¿Recuerdan el escándalo de Planned Parenthood en el que quedó demostrado que el aborto es un negocio y no una cuestión de supuestos derechos? Bueno, ahora el valiente periodista que hizo el destape está sometido a un largo proceso judicial en el que afortunadamente se ha producido un giro favorable. Veamos. Una corte de Estados Unidos retiró varios de los cargos que la Federación Nacional del Aborto, NAF por sus siglas en inglés, había presentado contra David Layden, fundador del Centro para el Progreso Médico, quien destapó en 2015 el escándalo de tráfico de órganos y tejidos de bebés abortados en clínicas de Planned Parenthood. La decisión de la Corte se ampara en que la Federación Nacional del Aborto desestimó por propia iniciativa siete de los once cargos que había presentado. En su cuenta de Twitter, The Layden señaló que se cayeron todas las acusaciones presentadas en su contra por Planned Parenthood Action y la Federación Nacional del Aborto, y añadió que ahora todo lo que les queda es un puñado de disputas contractuales falsas. Tras la publicación de unos videos del Centro por el Progreso Médico, en los que altos representantes de Planned Parenthood hablaban de cómo desmembrar y vender partes de bebés abortados, Planned Parenthood inició una campaña legal para amordazar a The Layden, acusándolo de haber obtenido las imágenes ilícitamente. Con ese recurso, se impidió la difusión de los videos hasta hoy. Sin embargo, ahora los jueces fallaron de acuerdo al derecho de la ciudadanía a la información, ya que se cometió un delito contra la Ley Federal de Estados Unidos que prohíbe comprar y vender tejido fetal. En los últimos tiempos, algunas voces han lanzado críticas o acusaciones contra la Iglesia Católica en torno al problema de la inmigración. Ante esto, un obispo de la frontera entre Estados Unidos y México responde a esta controversia. El obispo de las cruces en Estados Unidos, Monseñor Oscar Cantú, respondió a una serie de críticas hechas a la Iglesia Católica sobre el problema de la inmigración y señaló de manera tajante que la postura de la Iglesia sobre esta problemática está centrada en el Evangelio. En una columna publicada por el diario Las Cruces, Sun News, Monseñor Cantú recordó que la posición de los obispos de Estados Unidos y la del Vaticano ha sido la misma por décadas y no es otra que la defensa de los migrantes. En ese sentido, el obispo explicó que la Iglesia se somete a las leyes soberanas de cada país, pero entiende que pueden producirse circunstancias en las que hay que anteponer otras realidades morales a las leyes humanas, como cuando la vida o la dignidad de una persona se encuentra en peligro, o también cuando la unidad familiar se ve amenazada. Finalmente, el prelado lamentó que muchas veces los obispos sean acusados desde la derecha y la izquierda. Ante esto, Monseñor Cantú manifestó que la Iglesia solo busca ser fiel al Evangelio y que su acción responda a valores morales y no a posiciones políticas. En el marco de la fiesta de Santiago Apóstol, patrón de España, el arzobispo de Santiago de Compostela advirtió de los peligros de la decristianización. El arzobispo de Santiago de Compostela, España, Monseñor Julián Barrio, advirtió de los peligros del proceso de descristianización que padece la sociedad actual, sumida en una idolatría del hombre hacia sí mismo. En la homilía de la misa celebrada con motivo de la fiesta del Apóstol Santiago, Monseñor Barrio señaló que ese proceso de descristianización está generando un cambio cultural en el que nos vemos invadidos por un modo de vida donde la referencia a Dios es considerada como una deficiencia en la madurez intelectual y en el pleno ejercicio de la libertad. El prelado aseguró que en esta nueva cultura el hombre se idolatra a sí mismo y parece un absurdo testimoniar la condición de hijos de Dios porque delata dependencia. Por el contrario, el arzobispo hizo hincapié en la necesidad de recordar siempre que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Justamente la actitud distintiva del Apóstol Santiago, un hombre enteramente entregado a Dios, muy consciente de que la cruz es parte de nuestras vidas. En consecuencia, Monseñor Barrio afirmó que el cristiano debe testimoniar su identidad con humildad, coherencia y responsabilidad, ya que el mundo de hoy necesita de la verdad y de la libertad que solo la fe puede dar. Cambiamos de tema y les comentamos que nuestra corresponsal Blanca Ruiz viajó desde España hasta Irak para ver la situación de los cristianos en ese país. Veamos. Hola Isabel, hola Edi. Hemos podido acompañar a ayuda a la iglesia necesitada en Irak, visitando las principales ciudades de la llanura de Nínive, donde ya ha comenzado la reconstrucción de las casas y la vuelta de los cristianos a ellas. Actualmente nos encontramos en Erbil, una de las ciudades en el norte del país, donde recibió un grandísimo número de refugiados y de desplazados en el 2014 con la llegada del Estado Islámico, pero también hemos visitado otras ciudades, como es el caso de Caracos. Allí, en el próximo 6 de agosto, se cumplen cuatro años de la ocupación del Estado Islámico. Desde su liberación en 2016, la ciudad va resurgiendo de sus tenizas, gracias al trabajo de la iglesia y de sacerdotes como Giorgio La Jolla, encargado de la reconstrucción de esa zona de la llanura de Nínive. Pero también hemos estado en la ciudad de Telescuf. El padre Salar Cajo habló de la importancia de la ayuda internacional y la reconstrucción y la colaboración para que los cristianos puedan volver a la cuna que les vio nacer. Un saludo y seguiremos informando. Gracias, Blanca, por la información. La situación en Irak sigue siendo difícil, pero acompañemos a estos hermanos que están en un tiempo de esperanza, de reconstrucción. Acompañémoslos con nuestras oraciones y siguiendo la información que nos llega desde este lugar. Blanca nos ha traído muy interesante información desde Irak que iremos compartiendo con ustedes en los siguientes programas. Por otro lado, un evento deportivo muy especial se celebrará este año en tierras colombianas. Conozcamos de qué se trata. La quinta versión de la Copa de la Fe 2018 se realizará en Cúcuta, Colombia, convocada por la Conferencia Episcopal Colombiana y la diócesis de esta ciudad limítrofe con Venezuela. La Copa de la Fe es un evento deportivo que reúne equipos de fútbol de Colombia, Ecuador y México, pero con una característica muy especial. Estos están conformados por sacerdotes pertenecientes al clero diosesano. El campeonato se llevará a cabo del 1 al 5 de octubre próximo y contará con la participación de 28 equipos, es decir, unos 600 sacerdotes, en su mayoría provenientes de jurisdicciones eclesiásticas del país San Fritrion. Monseñor Elquín Álvarez Botero, obispo auxiliar de Medellín y secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia, reiteró el apoyo de los obispos del país a este evento por su aporte a la pastoral sacerdotal, la cual se fortalece con eventos como este, brindando un espacio de sano esparcimiento, encuentro y alegría. Por otro lado, el prelado destacó que los sacerdotes participantes también van a Cúcuta con el propósito de acercarse a los migrantes en la zona fronteriza con Venezuela para brindarles asistencia espiritual y humanitaria. Esta experiencia deportiva única a nivel mundial será parte de los eventos conmemorativos por el primer año de la visita del Papa Francisco a tierras colombianas. Las inscripciones aún están abiertas. Para más información, ingrese al sitio web copadelafe.sec.org.co El obispo de Patterson en Estados Unidos explicó recientemente la importancia de usar la vestimenta adecuada para ir a misa. Veamos este interesante video que hicieron nuestros amigos de ACI Prensa con las declaraciones del prelado. ¡Suscríbete al canal! El padre Benedict Rochelle, que tenía un programa regular en EWTN y que también trabajaba con personas de escasos recursos en una parte de Nueva York, comentaba cómo esas personas sabían cómo darle lo mejor al Señor desde cómo se vestían para ir a misa los domingos, mientras que él veía personas de clase media que más bien lo que las caracterizaba era estar cómodos. Se vestían cómodamente, lo que llevaba, pues usar shorts u otro tipo de ropas que jamás se le hubiera ocurrido a una persona de recursos más modestos tal vez usar. Creo que aquí es bueno evaluarnos todos cómo vamos a la Eucaristía vestidos y también ayudar a nuestra familia para que todos vayamos correctamente vestidos. Unos buenos datos los que nos deja Monseñor con este video. Y a seis meses de la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019, la organización del evento lanzó un video que recopila la alegría del pueblo panameño con miras a este Encuentro Mundial de Jóvenes Católicos. Encuentro Mundial de Jóvenes Católicos Y eso es todo amigos por hoy, que tengan una buena semana hasta nuestro próximo encuentro en este programa. Que Dios los bendiga y saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!